Y le cuento que en este día el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles abrió sus centros de asistencia familiar. La apertura se hizo con otro nivel de prevención a lo que originalmente se pretendía ofrecer. Balvino Avilés hizo un recorrido por algunos de estos centros. Balvino, cuéntanos. ¿Qué tal Dunia? A esta hora nos encontramos aquí en el área de Bolojá, precisamente afuera de la preparatoria Felicitas y Gonzalo Méndez. Pero también estuvimos en la Garfield, donde estos centros originalmente iban a ser centros de atención para la familia. Los estudiantes iban a poder quedar aquí durante el día, iban a recibir instrucción didáctica. Pero todo esto cambió debido también a las medidas que han dado las autoridades federales y estatales. De 40 aumentó a 60 los lugares donde las familias ya solo recibirán alimentos. Esto, respetando las nuevas recomendaciones sanitarias de las autoridades. No podemos tener centros donde ahorita nos están recomendando de 10 personas, ¿verdad? Entonces fue imposible abrir una escuela que haga servicios para los jóvenes que llegan. Porque ahorita se está tratando de calmar este virus, que no se contagien uno al otro. Los ahora llamados centros de comida para llevar, tómelo y váyase, darán desayuno y almuerzo en bolsas preparadas de 7 a 10 de la mañana. Los dos métodos, el primero es si quieren grab and go, llegar caminando y recibir su comida, pueden entrar en la puerta principal y tenemos la comida lista para las familias que expresan y necesitan la comida. La forma preferida es el drive-thru, que llegan las familias en vehículo y aquí pueden recibir su comida por la ventana del carro. Pues está muy bien lo que están haciendo porque la verdad que no hay comida en las tiendas. Estamos batallando para agarrar leche y las cosas cereales, las cosas esenciales para el desayuno de los niños. Pues es que sí nos sorprendió porque ahorita no teníamos casi nada en la casa y sí andamos buscando comida para los niños. Los padres de familia agradecieron este tipo de ayuda, donde la parte alimenticia se ha complicado ante el pánico de la pandemia. Sí están abusando mucho gente, por ejemplo como el papel, el agua, si lo están vendiendo en muchos lados, muy caro. Por tal motivo, autoridades pidieron mucha responsabilidad a los padres de familia para que la ayuda alcance para todos que lo necesitan. Sean honestos y no abusan el sistema, vamos a servir toda la comunidad, sin identificación, nomás con honestidad, expresando cuánto comida necesitan para sus hijos. Dunia, para que tengan una idea, los amigos televidentes, los padres de familia, cada de estos centros cuenta con alrededor de dos mil tiempos de comida que van a estar distribuyendo diariamente mientras dure el cierre de las escuelas y así también como vaya aumentando la demanda. Así que es muy importante, recuerde que toda la información y el mapa de estos centros, usted los encuentra en telemundo52.com, Dunia. Así es, también van a encontrar ahí la información de cerca de 100 escuelas charters que también van a ofrecer alimentos sin costo alguno y todo para garantizar que estén protegidos en este momento con el COVID-19. Así es, Dunia. Hoy precisamente ya 82 de estas escuelas han comenzado también a repartir los alimentos a jóvenes menores de 18 años y no importa en qué tipo de escuela están. Esta es una emergencia que se está viviendo a todo nivel, igual que aquí en las escuelas del Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles, no están pidiendo ningún tipo de documento ni tampoco, no importa cuál es su estatus migratorio. Lo importante es la necesidad que tienen las familias y así se van a estar dando los alimentos, tanto aquí con el LSUSD y también con el sistema de escuelas autónomas conocidas como escuelas charter, Dunia. Así es, gracias, Balbino. Y como tú lo mencionaste anteriormente, invitamos a toda la gente que vea telemundo52.com para que tenga más detalles al respecto. Que tengas buen día.